TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañe, soy Elisa Alaniz, esto es Voces de la Democracia. El día de hoy hablaremos de construcción de ciudadanía, 1810-2011. Antes de presentar a nuestros invitados, los invito a ver el siguiente reportaje. Voces de la Democracia, arroba, ife.org.mx. Los hechos históricos no son eventos aislados o espontáneos, acontecimientos únicos y extraordinarios que ocurren por impulso propio, todo lo contrario. La historia es una compleja red de causas y efectos, de consecuencias y circunstancias varias, incluso de lecturas e interpretaciones encontradas y diversas. La independencia de México responde a esta lógica. Sus causas dependieron de múltiples factores externos e internos, sociales, económicos, políticos y culturales. El movimiento insurgente no fue un evento único y contundente. La mañana del 17 de septiembre no amaneció con el nacimiento de la ciudadanía y de una nueva nación. Aún concluida la gesta, 10 años más tarde y ganada la emancipación de la corona española, no se logró la igualdad deseada. Los pobres siguieron sojuzgados, las élites siguieron mandando despóticamente, pero se debieron ajustar a una nueva situación, la del tránsito de una sociedad de súbditos a otra de ciudadanos. Ahí reside el valor de una década de luchas caóticas y toda la sangre derramada, pues eso dio inicio al complicado proceso de construcción de la ciudadanía y del Estado mexicano. A más de 200 años de su nacimiento como nación libre e independiente, México ha transitado por periodos de mesura y violencia, de claridad o confusión política. Para muchos incluso, no se han cumplido las expectativas de liberación ni de desarrollo social, mucho menos de participación política que algunos esperaban entonces. Pero hoy, sin lugar a duda, las reglas de convivencia no son las mismas que hace 201 años. Hoy, la idea de lo mexicano está presente en la mentalidad colectiva y en la cultura política. Hoy, la idea de ciudadanía está presente en cada uno de los mexicanos. Y a diferencia de entonces, hay miles, millones de mexicanos que la ejercen a través de mecanismos de participación legales, pacíficos e informados. Hoy, el protagonismo ciudadano, materializado en 1812, cuando por primera vez los habitantes de la Ciudad de México salieron a elegir a sus autoridades, es una constante en nuestra democracia. Los ciudadanos, ayer, hoy y siempre, han sido y serán los verdaderos protagonistas de la historia. La mayor lección que nos dejó el movimiento de independencia es quizá esa, la de la creación y afirmación de la ciudadanía en nuestro país. Voces de la democracia, arroba, ife.org.mx Construcción de ciudadanía en México, y ya que estamos muy patrios en estos días, 1810-2011, mucho que hablar del tema, obviamente, simplemente por el tiempo, tendríamos que dedicarle también, igualmente, una buena cantidad de horas para hablar del tema, pero, sin duda, entrar en el tema a partir de la visión de dos expertos. Con eso, y si nos llevamos más dudas, creo que cumpliremos esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está la doctora Leticia Calderón Chelius. Bienvenida, Leticia. Gracias por estar con nosotros. Profesora investigadora, también eres jefa del área sociológica, política y económica del Instituto Mora. Del Instituto Mora. Qué gusto. También está con nosotros el doctor Rafael Estrada Michel, él es profesor de la Escuela Libre de Derecho, pero también, entre otras cosas, miembro del Comité Académico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Leticia. Gracias por estar con nosotros. Un honor. Un gusto. Bueno, empezar a hablar de ciudadanía. Estábamos viendo el reportaje, veíamos este recuento que se hace de lo que fue la gesta heroica hasta nuestros días. Y la primera impresión, o lo que comentábamos al ver también las imágenes y el texto es, pues bueno, y en esas seguimos, doctor. Pues sí, un poquito. A mí me gustó muchísimo el reportaje, Lisa, porque finalmente de eso se trató. Generalmente extrapolamos anacrónicamente conceptos que tenemos hoy y creemos que efectivamente el 17 de septiembre de 1810, gracias a que el cura Hidalgo tuvo la buena idea de dar el grito, que por cierto él mismo lo calificó de grito de independencia, esto es interesante en los autos de su proceso, ¿no? Tampoco es que lo hayamos sacado de la nada. Pero gracias a que dio ese grito, pues ya de haber sido súbditos de la monarquía española, en su faceta borbónica, que además esto hay que destacarlo, ¿no? Nos convertimos en ciudadanos y nos autonomizamos de referencias estamentales, de referencias nobiliarias, de referencias clericales, etc. Bueno, las cosas no pueden suceder así, los procesos desde luego que son mucho más largos que eso y tampoco tenían que suceder como sucedieron, ¿no? Es decir, una visión mucho más plural, más complejizante de la historia, pues lo que nos demuestra es que las cosas pudieron haber sido de una forma completamente distinta, ¿no? A mí me da la impresión que el cura Morelos resumió perfectamente de qué se trataba o hacia dónde iba política constitucionalmente el movimiento de independencia, cuando en los sentimientos de la nación lo que dijo es que no haya más separación entre un americano y otro, el americano entendiendo por el habitante de la América mexicana, el habitante no español, no peninsular, que eso hay también que subrayarlo y ahorita vamos a ver por qué. Que no lo separe otra cosa que el mérito, la virtud o el vicio, el defecto, ¿no? Es decir, que no haya diferencias de sangre, que no haya diferencias de estamento, que no haya diferencias de condición, discriminación, exactamente, ¿no? Y luego esto es retomado por Agustín de Iturbide en el plan de Iguala, porque el plan de Iguala comienza, esto se dice poco, tenemos poca actitud complejizante, insisto, plural hacia la historia, pero Agustín de Iturbide en 1821, 11 años después, como decía muy bien el reportaje, lo que está diciendo es americanos bajo cuyo nombre comprendo a todos aquellos que habitan este territorio, con independencia de si nacieron en Europa, en Asia o en África. También hay que dejar subrayado el tema africano por una cosita que nos dejaron ahí las Cortes de Cádiz, que es bastante interesante para el tema de ciudadanía. Lo que quiero decir es que finalmente el movimiento de independencia sí tiene la lógica de hacer de todos los habitantes de la Nueva España una nueva clase de hombres, lo decía el Cardenal Lorenzana desde 1770, es decir, una clase de hombres y no muchas como las que existen actualmente en esta América, decía. En España, en la España peninsular, no tienen ese problema, porque salvo con el tema de los gitanos, decía Lorenzana, ustedes son una misma clase de hombres libres. En cambio, en la Nueva España tenemos castas, tenemos estamentos, tenemos un régimen político premoderno, y avanzar hacia la ciudadaniera, finalmente avanzar, como tú muy bien decías, hacia la no discriminación y hacia la consideración igual de todos los habitantes. Claro, en cuanto a la ley, la Revolución Francesa ya había ocurrido, todos íbamos a ser iguales ante la ley. No significa eso que nuestras condiciones materiales, sobre todo las económicas y las sociales, tuvieran que ser iguales. Y en eso llevamos 201 años en ese galimatías de ver cómo le hacemos. Ahí nos atoramos, en donde decimos, en la letra de la ley aparece una cosa, en la realidad, las circunstancias, la convivencia, el entorno, pues sigue provocando esta constante construcción de ciudadanía, por también situarlo a nuestro tema, pero sería esta construcción de igualdad. Exacto. De igualdad. Leti, sí. A mí me gustaría incluir también en este primer análisis, que yo creo que deja un panorama muy interesante, pues también la circunstancia mexicana que viene en términos de la vida cotidiana, de lo que ocurre en un país en el siglo XIX, que ciertamente se va a encontrar contra, contra no, quiero decir, con ese otro que va a ser su rival hasta este momento, una situación compleja que es Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento está justamente en un proceso de expansión descomunal, va a realmente hacer la geografía que es hoy, y México en su momento de independencia se va a topar con esa realidad. Y se la va a topar en términos no solamente ideológicos, bien tú hablabas de los americanos, sino también en términos muy concretos, porque va a ser, bueno, digamos, el adversario, va a provocar una serie de intervenciones en nuestro país, y eso va a marcar ciertamente el siglo XIX mexicano de una manera muy clara. Entonces, no hay que dejar eso de vista, porque si bien todo el contexto internacional es fundamental, en nuestro caso es determinante para entender nuestra historia la relación que se construye en ese momento, en términos políticos, económicos, con Estados Unidos, pero también de identidad. Porque un elemento clave tiene que ver que justamente nos empezamos a identificar como mexicanos en oposición a lo que no somos. Y no somos, digo, está todo el conflicto y se va a mantener un siglo después con Porfirio Díaz la cuestión europea, la cuestión francesa, pero esta cuestión de no somos estadounidenses, no somos americanos, crea un elemento interesante en la conformación de la identidad nacional que está surgiendo. Es realmente un nuevo país, un país que no existe. Y eso, bueno, va a tener una cuestión muy compleja, que, bueno, baja ya a niveles de la vida cotidiana, porque se van a mantener muchas de estas, se mantienen hoy día, estratificaciones sociales, una sociedad profundamente clasista, la es, la de México contemporáneo lo es, racista, que marca mucho las distancias, y que en términos generales también vemos cómo se separa geográficamente. Entonces, eso que se construye, que está ahí en el nacimiento de una nueva nación, que se enfrentes, naces, tienes un parto feliz, pero de repente te encuentras con que tienes un adversario, en esto que yo marcaba, y crea realmente un escenario muy complejo para nuestra nación en el siglo XIX. Pero qué interesante lo que marcas ahorita, doctora, porque si bien no sabemos, y lo voy a colocar así, me voy a ir a la historia independiente en general, y ponerla al día de hoy, ahora sí que, como dice nuestro título, 1800 de 2011, entonces, aunque no sabíamos o no sabemos qué somos, nos queda claro lo que no. Y en ese sentido, el no ser americano, norteamericano, o estadounidense, lo que pasa es que todos los términos nos abarcan. Claro. O sea, estadounidense, norteamericano, americano, bueno, pues los tenemos que llamar de alguna manera a nuestros vecinos del norte, eso no somos. Y queda como una huella muy importante para lo que también construimos hoy en día. Qué bueno que mencionan esto. La verdad es que el tema de la relación con los Estados Unidos en el siglo XIX es apasionante. No, es así. Como muy bien decía Leticia, el tema finalmente es, lo pone el profesor Brian Hamnett, creo que en términos muy claros, el tema era quién va a ejercer la supremacía en el continente americano septentrional. Y la verdad es que perdimos a lo largo del siglo XIX, y con creces, esa guerra. Es decir, perdimos no solo la guerra del 47, como es evidente, sino que perdimos la lucha por ejercer un poder real, determinante, en el Golfo de México y más allá, hacia el septentrion. Lo cual hubiera incluido, bueno, pues Canadá, tener alguna influencia sobre la configuración del Canadá, sobre el tema de Alaska, en fin, muchísimas cosas que a fines del XVIII parecía que los nuevos hispanos podríamos, de alguna forma, hacer valer nuestro peso de tres siglos, frente al poco tiempo que llevaba realmente de configuración lo que serían los Estados Unidos de América. Pero además, en cuanto al tema de ciudadanía, el asunto es que la democracia de los Estados Unidos, desde que se funda, a pesar del tema de la esclavitud, es una democracia entre hombres libres, de ciudadanos. Es una democracia no estamental, que no tiene los problemas de estamentalización que se tiene en la Europa continental o que se tiene en Iberoamérica. Son hombres libres los que están haciendo la revolución de independencia en los Estados Unidos. Lo es Washington, lo es Jefferson, lo es Hamilton, es gente que no le debe nada a nadie. En ese sentido, los founding fathers son muy gringos. Son self-made men, aunque son riquísimos, por supuesto, son dueños de plantaciones. George Washington es el hombre de más renta en América del Norte a fines del XVIII. No es lo práctico, lo cotidiano, lo que va a generar esa lucha por la libertad, sino los ideales de un hombre libre para aplicarlos. Y no es el conde de Essex ni el duque de Sussex. El señor es George Washington, punto y aparte. Es George. Exactamente. Es más, cuando el asunto es cómo le vamos a nombrar al presidente su excelencia, excelentísimo señor, desde ahí se determina que el señor es Mr. President y se acabó. El señor que preside la República de los Estados Unidos de América. Entonces nosotros que tenemos esa especie de amor, odio que muy bien planteaba Leticia, admiración y demás, pero lo que estamos viendo... Vamos a copiar todo, ¿verdad? En 1821... Pero en contextos totalmente distintos. Exactamente, copiamos, es una república de hombres libres, sin embargo, son esclavistas. Fíjate cómo nosotros, desde el principio, no solo Hidalgo, luego Guridi y Alcocer en las Cortes de Cádiz, el propio Morelos, están aboliendo la esclavitud, ¿no? Y en cambio, todo lo que le toma eso a los Estados Unidos. Es una historia muy paradójica. Y son esclavistas, pero es una democracia donde el voto sirve. Pero fíjate qué desleales han sido con nosotros en su política exterior, cómo nos están haciendo daño, al grado de invadirnos, ¿no? Los admiramos y los imitamos, o más bien los despreciamos. ¿Identificamos lo mexicano, la ciudadanía mexicana, en un contra Estados Unidos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta fundamental del siglo XIX y, por supuesto, está el factor europeo, está el factor francés, ¿no? Que influye muchísimo. Y que, en ese sentido, a lo mejor, Leti, no necesariamente fue la referencia de lo que no somos en esta influencia internacional que comentabas hace un momento, sino hechos también muy concretos dentro de las propias potencias extranjeras, en este caso Francia, que va a ser determinante para el destino de nuestro país. En el momento en que la mirada y la fuerza interna de Francia voltea hacia otro lado porque necesita hacerlo y entonces en México se empiezan a mover las cosas. Es decir, también a veces nos vemos demasiado aislados del mundo y el mundo está más cerca de lo que parece. Sí, bueno, afortunadamente dejamos esa parte muy de la identidad mexicana de ser un país muy cerrado. Hace, bueno, unas dos décadas que México se abrió y se incorpora, digamos, al Concierto de las Naciones en el discurso, en incorporar esa otra visión. Pero fíjate que hay un elemento importante y es que la geografía de esa insurrección, digamos, del Día de la Independencia, por ponerlo en una cosa muy de caricatura, pero de tarjetita de secundaria, ¿no? De monografía. Bueno, lo que es interesante es cómo México, el país que somos, sobrevive a una geografía a pesar del asedio de las naciones. Tú mencionabas ahora Francia, bueno, España, que permanentemente sigue asediando y después estos otros países que son parte de esta guerra secreta que dice Katz, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y la cuestión justamente, bueno, la expansión estadounidense, pero que donde México, para algunos, logra conservarse en su unidad geográfica, pese a la expansión estadounidense que realmente arrastra, y arrastra a todo el continente y más allá. Digo, llega, le compra a Rusia una parte hacia Alaska, hacia el sur del continente. Entonces, a lo mejor visto en un punto menos victimario que un país que de repente somos muy dados a victimizarnos, bueno, México, lo dicen muchos historiadores, logra sobrevivir a una geografía de estas dimensiones del gran país que somos a pesar de todas esas condiciones tan en nuestra contra. Y aquí yo agregaría algo que tiene que ver con el mito estadounidense de este fundacional de hombres libres. Sí, tienes toda la razón y lo mencionaste. Hombres libres, no mujeres. Un voto para aquellos que son propietarios, no gente que no tiene, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que configuran esa ciudadanía, que en México se aplican y que ciertamente van a cambiar en el paso de los años en todos los países. Pero que sí son elementos que hay que tenerlos en cuenta porque México va a empezar a copiar algunas de estas cuestiones donde ciertamente la mujer no va a tener derechos políticos en nuestro país, sino hasta el siglo pasado, ya iba a decir este siglo, el siglo pasado en el 52. Sí. Entonces, sí son elementos que donde México crece como nación, surge como nación, mantiene una geografía asediado. Acuérdense, en el 1842 la guerra en Yucatán, en el 45 la guerra con Estados Unidos por arriba, bueno, Centroamérica se separa. Pero así que por arriba y por abajo. Bueno, la insurrección, las insurrecciones indígenas en muchas partes de ese territorio que se llama de muchas maneras, que se habla de muchas maneras y que mantener la unidad lo podríamos ver, digo, tendríamos que, yo creo que hay que enorgullecernos de muchas cosas y es que a pesar de esa situación adversa se constituye una gran nación y ojo, los estadounidenses en ese mismo periodo, porque bueno, ellos tienen lo que ellos llaman su revolución americana en 1812, muy cerca a nosotros, de Inglaterra, pues realmente son un país, una nueva nación que no es de interés, de la mismo interés para Inglaterra que es la nueva España para España, ¿cómo creen, no? Entonces, bueno, son circunstancias de origen que marcan también puntos de partida con una desigualdad y una diferencia, que nosotros estábamos endeudadísimos, Elisa, y eso hace que desde el principio la jovenación que surge, pues le tenga que pagar o sea invadida, ¿no? Con ese pretexto. Entonces, son circunstancias que hay que tenerlas en cuenta para perdonarnos un poquito. Que bueno que, perdón Elisa, si me permite, pero que bueno que destaca esto Leticia, porque finalmente somos muy dados al, se llevaron la mitad del territorio, ¿no? Pobrecitos de nosotros. ¿Cómo nos quedamos con algunos datos así de spots publicitarios, ¿verdad? Somos de una frase. Ya existe en el mínimo análisis histórico, porque las provincias internas de Oriente y de Occidente, lo que hoy es el norte de México y el sur de los Estados Unidos, hombre, podía ser México, pero digamos que ya con un sentido de México muy ampliado, ¿no? Había ciudades importantes, Santa María de Los Ángeles, San Antonio de Béjar, ¿no? No cabe duda San Francisco, pero eran ciudades mucho más de las provincias internas, mucho más, ¿cómo decirlo?, eclécticas, que del México, del Bajío, del Altiplano, que fue en donde surgió la Revolución de Independencia, ¿no? O sea que ya es un gran logro que Chihuahua siga siendo México, que Monterrey siga siendo México. La verdad es que son de las cosas que deberíamos... Y el sur. Y el sur. Bueno, desde luego el tema de Chiapas y el tema del Soconusco, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo que voy es que construimos una ciudadanía cuando teníamos pocos elementos para hacerlo, una ciudadanía muy amplia. Hay que recordar que la Constitución de Filadelfia de 1787, la de los Estados Unidos, la única que han tenido, los esclavos para efectos fiscales valían tres quintas partes de personas. Nada más para efectos fiscales. Pero, ¿son ciudadanos hasta...? Bueno, tres cuantas partes de ciudadanos, hasta la guerra que divide ese país en ese mismo siglo XIX, ¿eh? Sobre estas grandes diferencias que mencionas en relación a cómo veía España, bueno, hasta en el nombre a la nueva España, ¿no? Que es una relación totalmente distinta. Es un imperio. Es un imperio. Y el tema de Estados Unidos, en donde esta diferencia de los hombres libres, pues lo llevan hasta hoy en día en su propio sistema electoral democrático. Es decir, los votos no cuentan, no valen lo mismo, ¿no? En un lugar. Sí, los compromisarios valen más. En otro, ¿no? También es una forma muy distinta. Hay estados que tienen, digamos, un peso electoral mucho mayor que otros. Así es, así es. Y, bueno, recordemos esta elección en donde en Florida le dan la vuelta y gana a Bush, pero ahora sí que en voto por voto hubiera perdido. Sí, ha ocurrido tres veces en la historia de los Estados Unidos que un presidente que tiene, un candidato que tiene menos votos que el otro... Así es. ...llega a presidente de los Estados Unidos. Porque valen de manera diferente. Vamos a hacer una pausa en la charla, que no en todo lo que estamos platicando bien el tema, porque preguntamos a los ciudadanos, en esta sección de Palabra de Ciudadano, cuál es la importancia de la independencia mexicana. Esto es lo que respondieron y volvemos. Voces de la Democracia, arroba, ife.org.mx Es muchísima del... Yo siempre he sido, no partidario, sino incrédulo del Bicentenario, porque realmente no es todavía el Bicentenario. Los 11 años que duró la lucha por la independencia, fueron los más crueles de esta, de esa gesta. Entonces, faltan 10 años para que realmente estemos conmemorando el Bicentenario, pero pues en fin, nuestras autoridades. Bueno, pues que nos dieron libertad, ¿no?, para vivir en una sociedad libre y soberana. Todos los beneficios que tenemos en libertad, en derechos. Pues de que somos libres, bueno, libres entre comillas, porque vea el desmadre de Carmen. Se va a salir el desmadre. Todo lo que están armando aquí mis amigos, que no van a ganar absolutamente nada. Creo yo que es una tradición de hace muchos años, y que debemos de seguirla, y además respetarla. Sobre todo con estos amigos que casi tienen secuestrado la plancha del Zócalo. La misma palabra lo dice, la libertad. Lo que pasa es que la libertad se volvió libertinaje, y eso es lo que estamos viendo, desgraciadamente. La libertad. Pues todo lo histórico, todo lo bonito que hay aquí en México, porque eso es, eso nos lo dejaron nuestros antepasados. La libertad. Pues supuestamente la libertad. ¿Qué más puedo decir? Pues se celebra nuestra liberación de los españoles, entre comillas, ¿no? Ya volvemos a ser independientes, hay más oportunidades para los nativos de nuestra tierra. Es un momento importante recordar lo que nuestros héroes hicieron por nosotros, y evidentemente el olvidar esa historia, pues nos condenaría a repetir los mismos errores. Voces de la democracia, arroba, ife.org.mx Bueno, ¿cuál es la importancia de la independencia? Si ustedes tienen una opinión sobre esta pregunta, o lo que hemos estado aquí platicando, exponiendo, para poder entender un poco más en dónde estamos situados en esta construcción de ciudadanía. Llámenos, estamos en el teléfono 5622-9353, puede ser parte de esta charla. Interesantes las respuestas que dan los ciudadanos en esta parte del programa, en donde hay quien dice, bueno, es una tradición, por ejemplo, que hay que respetar, hacen referencia a la toma del Zócalo Capitalino, por cierto, la cual ya se dialogó, o se negoció, para que pudiera estar libre el Zócalo en los festejos, pero siempre están estos sentimientos de dualidad en relación a la libertad, que somos libres, bueno, casi, o que tenemos los mismos derechos, pero casi, o que somos iguales, pero casi. Es decir, todas aquellas ideales que comentabas en un principio, Rafael, en relación a la claridad con que tenía, por ejemplo, Morelos, sobre la necesidad de tener los mismos derechos, de las mismas condiciones para lograr la igualdad entre los americanos, entendidos como los mexicanos hoy en día, y sin embargo, siguen vigentes esos grandes ideales, porque también están presentes los grandes retos para poder conseguir esta igualdad en un país que mencionabas, Leticia, muy discriminador, racista, clasista, sexista, homófobo, misógino, bueno, estamental, tremendamente, basta ver las encuestas que ha realizado el CONAPRED, por ejemplo, las dos que ha realizado en estos años, tremendo. Entonces, ahí están los grandes retos, continúan, siguen. ¿Cómo podemos abordarlos en este nuevo contexto después de tanto tiempo? Pues, mira, ciertamente yo creo que este es un punto fundamental el que tú mencionas, ¿no? Es la herencia colonial, porque nosotros tenemos incluso trato, ¿no? Una diferenciación social que tiene que ver con nuestra herencia. Una parte, no hay que negarla, porque eso implica poder trabajar con ella. Una parte tiene que ver con que hay un origen en esta historia que hemos estado mencionando y que justamente, bueno, se trata a partir de ciertos ideales, una lucha incluso armada que va a darse en todo el continente y que hay que, yo decía también, sacar esta parte del orgullo. Bueno, México se abole la esclavitud de manera muy temprana, aunque sea en un decreto, aunque sea en el discurso, pero tiene consecuencias. Y entonces, esa parte, hoy en día, bueno, hay que trabajarla, hay que... Y esto tiene que ver con un estado de derecho, no es un problema nada más, ni de voluntad, ni, decía yo, de cultura política. Es decir, bueno, los ciudadanos, producto de su historia, tenemos una serie de valores, entendemos códigos, que podemos no verlos como racistas, porque así nos crearon, así hemos sido. Pero aquí es donde el estado de derecho dice, esto es prohibido y esto no se permite en esta sociedad. Eso es lo que falta, diría yo, en términos de una serie de elementos que nos hagan modernos en un discurso donde nuestra herencia histórica, refrendemos y nos sentamos realmente, bueno, comprendiendo el momento tremendo que tiene que ver posterior a cualquier guerra, una cosa terrible, pero también cómo la vida cotidiana siguió armando sus momentos, todos sus, digamos, valores, no solamente sociales, sino culturales, políticos, educativos, que después van a dar lugar, bueno, ciertamente, capítulo de otro programa, a la Revolución Mexicana, como otro momento histórico, pero que estos son momentos, ¿no?, y que el día de hoy es más bien el continuo resultado de esos y que yo creo que, bueno, mucho, también hay que tenerlo en cuenta, son reconstrucciones, recreaciones que el propio sistema político, bueno, 70 años de gobierno del PRI, también hicieron, como avalaron mucho, como pusieron en, construyeron como elementos para tener esa referencia. Hoy hay que cuestionarlos, ¿no? Yo, me surge una pregunta muy básica, porque Rafael, comentabas cómo tendemos a simplificar todo y parte de esta cultura en donde se dio toda una época que algunos definen como hiperpresidencialismo, conocía también como la dictadura perfecta, centrada en una figura presidencial muy, muy poderosa, que además abarcaba todo, ¿no?, todos los aspectos que pudieran ser espacios democráticos, los hacía suyos para crear más bien un sistema autoritario. Y siempre se hace referencia a la figura del Tlatoani, ¿no? Entonces, sí, comentábamos, sí, de 1810 a la fecha, pero siempre sacan el tema de que, claro, es que desde antes, cuando llegan los españoles y los vemos superiores, y entonces también la figura de Tlatoani y del gran jefe, entonces que no nos podemos sacudir este tema hoy en día. ¿Qué tanto influye esto hoy en día? O sea, me parece como seguir diciendo que las mujeres son recolectoras y el hombre cazador. Digo, ya el mamut ya se extinguió, por favor, ya. Pero imagínate que en este país, a estas alturas, con una transición política, hubo un cambio del grupo gobernante. Digo, hay una historia que hay que también sentir ahí. Tlatoani sigue estando la foto de quien preside este país en todas las oficinas de gobierno como herencia de esta imagen que se tiene que venerar. Yo creo que es una herencia cultural. Más allá de la crítica política que yo pudiera tener a eso, lo veo en este sentido de herencia cultural, donde tenemos que magnificar a quien gobierna para verlo así, como Tlatoani. Entonces, eso es una imagen que a mí me parece que es una caricatura muy clara de nuestra herencia decimonónica. Bueno, aunque tiene que ver con un sistema presidencial de gobierno, ¿no? Que se recupera, ¿no? En los Estados Unidos, en el resto de América Latina. Yo creo que el presidente Calderón recientemente lo puso en términos que a mí me parecen muy razonables. Esta idea del Tlatoani, que además, con Porfirio Díaz, que sabes mucho de eso, se consolida mucho. En el fondo es la idea de que hay una voz, eso quiere decir en la vuelta, que todo puede resolverlo. Y esto es incompatible con una democracia como la nuestra, que tiene instituciones como el IFE o como el Tribunal Electoral, que no es porque lo digamos aquí, hay teóricos importantísimos y prácticos del derecho constitucional, como Luigi Ferraioli, por no ir más lejos, que una y otra vez están destacando lo que institucionalmente se ha hecho de hace un par de décadas para acá, gracias a estos institutos que como garantías nos han asegurado derechos fundamentales en la electoral. Si uno piensa que en 1810, perdón, que cuando se da el grito de independencia, un poquito antes, en 1808, cuando llegan las noticias de Bayona, en este país, todo mundo en su fe de bautizo tenía que ser catalogado como integrante de la República o comunidad de comunidades españolas o de la República de Indios, y uno, andando el tiempo, en 1827, se da cuenta que nada más y nada menos en Oaxaca, donde había más población indígena probablemente en todo el país, se dan un código civil, al estilo del código civil de los franceses, en donde no importa si eres apoteca, mixteca o español, lo importante es que eres ciudadano de Oaxaca y tienes igualdad ante la ley. Y uno voltea a ver lo que hemos construido en estos 200 años y un poquito hay razones para el optimismo o por lo menos para no victimizarnos tanto. Si hemos avanzado, el régimen político es muy distinto hoy a lo que era en el año 58 o en lo que era en el año 68, es decir, tampoco hace tanto. Son las ochentas, exacto. Para los que somos de la generación de 1988, yo esto se lo digo mucho a mis alumnos que andan ahorita como en los 20 años, son de licenciatura, uno es que ustedes no pueden ni siquiera imaginarse lo que era una campaña electoral en los tiempos del antiguo régimen, aquello sí era todo para el único, para el Tlatuán y para la voz, para el mejor hombre de la revolución. Yo pienso que ya no podemos recaer en eso, perdón, pero me daría una gran sorpresa desde un punto de vista, ya no digamos de ciudadano o de patriota, no, desde el punto de vista de alguien interesado en la historia, me sorprendería muchísimo que tuviéramos una regresión en ese sentido. Y que inclusive, haciendo un poco de memoria, en los años 70, el tema este del poder absoluto, creo que se centra muy bien en la figura de José López Portillo, en donde precisamente ese poder, esa candidatura única, ese llegar al extremo de todo un régimen, fue su cadalso. Es decir, no tenía nadie que le dijera, oiga, es que por ahí no va, oiga, es que esto no es así. Y por otro lado, se empezaban a gestar movimientos muy fuertes, en donde surge entonces la apertura en la llamada Ley López, ¿no? En el 77. Entonces se empieza a ver, es decir, estas figuras, pues ya no nos describen hoy en día lo que sucede o lo que podría suceder, o sea, tenemos que empezarnos también a medir, a analizar desde otra perspectiva. No, y yo creo que ahí sí la construcción de instituciones es fundamental. Digo, efectivamente aquí nosotros tenemos, lo sabemos, tenemos problemas muy serios en el tema de educación, hay una serie de problemas clarísimos con unas instituciones que son tan básicas como, bueno, la sobrevivencia, salud, ¿no? Mencioné educación como pilares. Pero hay una serie de valores que no podemos minimizar, que se han ido interiorizando poco a poco en la ciudadanía, que yo decía, el Estado de Derecho implica que se hagan efectivos, pero que ya, simplemente hablar de ciudadanos, Elisa, que mencionemos y que tú le puedas preguntar a las personas, oiga, ¿qué ciudadanía? Y que la gente elabore algo que pueda decir que es cultura democrática. A lo mejor te van a decir, bueno, que todos podamos participar, aunque eso no se da de, o sea, sería parte de la crítica. Que hablemos de racismo y que lo hablemos ya, porque en una lógica de hace, como tú bien dices, 10, 15 años, podría ser aceptable que hagan burla, mofa, en programas de televisión, de ciertas características físicas de alguien en nuestra sociedad. Hoy eso está penado. Entonces hay una serie de cosas, bueno, ¿no? O el hecho mismo que tú y yo estemos acá en una condición hace 40 años, simplemente por estadística, tal vez eso mostraría que no, que mujeres con cierto perfil no la había, porque no había todo un proyecto de formalización, de educación. Entonces, sí hay que, digo, estamos en un programa sobre la independencia y en ese sentido yo sí decir, bueno, valoremos la parte de la historia y construyámosla también en la cuestión donde uno tiene que refrendar las cosas positivas. Tú mencionaste al IFE y ciertamente para mí es la institución clave de la transición política. Yo creo que esto es una constante en los estudiosos del tema del sistema político y ciertamente una crisis en este instituto, bueno, habla de nuestra propia crisis a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera aprovechar que mencionaste el muy pertinente ejemplo del presidente López Portillo o del candidato López Portillo, Elisa, porque sí, en efecto, en el año 76 lo que no había eran instituciones, ¿no? Es decir, Acción Nacional se funda en el año 39 y lanza candidatos prácticamente a todas las contiendas electorales generales de la República que se le presentan en el siglo XX hasta el año 76, ¿no? Incluso apoya condicionadamente a Andreu Almazán en el año 40. Pero en el año 76, por una crisis interna, pero también porque evidentemente no había condiciones de lucha paritaria, deciden no mandar candidatos. Fue una decisión muy, muy criticada en su momento, pero creo que sirvió muchísimo para que el régimen, que era profundamente estamental, también mencionabas el ejemplo de la toma del Zócalo, que todavía vivimos, ¿no? Y son las partes de la crisis. O sea, es increíble que sigamos viviendo ese corporativismo que ocupa el espacio público sin ningún problema, ¿no? Porque de eso se trata, pues somos un cuerpo poderoso. Fíjate qué nuevo hispano, ¿no? Qué borbónico el asunto, ¿no? Y repito, en el año 76, bueno, pues aquellas elecciones fueron una verdadera farsa. Había un candidato, ¿no? Sacó el noventa y tantos por ciento de los votos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el régimen se tiene que abrir muy a su pesar. Y en el año 77 empiezan a construirse instituciones muy lentamente. El tribunal de los contencios electorales que surgirá en el año 80 todavía no tendrá capacidad. Fíjate, eran sentencias que no tenían un valor vinculatorio, ¿no? Eran como recomendaciones o llamadas a misa, pero era algo. Se podía la gente ir a quejar ahí, ¿no? Viene la apertura de las cámaras. Viene la apertura de las cámaras. Como en época de Ruiz Cortines o peor, ¿no? Pero las cosas iban avanzando. Se legaliza el Partido Comunista. En fin, se van dando pasos poco a poco. Desesperantemente lenta ha sido nuestra transición, no cabe duda. Pero, y sí, ciertamente estamos hablando de la independencia del siglo XIX, pero todo tiene, todos son polvos de aquellos lodos, ¿no? Todo tiene su explicación allá y ha costado mucho trabajo, insisto, desmontar todo un aparato corporativo, toda una serie de prácticas. Leticia, hablabas de cultura, pues sí. Es muy difícil de la noche a la mañana decir con una varita mágica porque hay una constitución y ya tienes cultura política. ¿Les parece que escuchemos a los universitarios? A ellos les preguntamos cuál es la lección y herencia del movimiento de independencia y volvemos para cerrar ya la parte final de esta charla. Voces de la democracia, arroba, ife.org.mx La principal lección que nos deja el movimiento de independencia es que cuando hay una cuestión social y un sentimiento de pertenencia a una nación, el pueblo si se levanta en armas logra los objetivos que se propone, en este caso independizarse de la corona española como lección. ¿Y qué era la otra pregunta? Pues la herencia es todo lo que somos, ¿no? Cultura, historia, todo lo que nos identifica como mexicanos, creo yo que es lo que nos queda como herencia de la independencia. O sea, la independencia no nos dejó nada, tenemos mucho más que aprender, mucho que seguir adelante, o sea, la independencia fue un paso en donde seguimos teniendo una dependencia totalmente a otros países. Sin duda la conformación del Estado Nacional, yo pienso que la independencia es vital para la formación del Estado Mexicano, ya posteriormente se fue dando la formación de la nación mexicana, pero pues fueron los orígenes de lo que llamamos hoy México. Pocos, ¿no? Pues muchísimas deudas a la gente y a los campesinos. Por la herencia son, creo que, valores que cualquier sociedad soberana debe tener, ¿no? Valores de respeto, de soberanía, valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, los mismos valores que alguna vez pensaron en la Revolución Francesa son los mismos valores que hoy nos pasan, nos heredan los propios próceres. Si nos sirvió ya sea el movimiento de Hidalgo, el movimiento más conservador, es pensar qué queremos nosotros hacer como nación, cuál es la nación que tenemos que construir, porque hasta ahora, creo yo, todavía no nos hemos constituido como tal, ¿no? En todo caso, el nacionalismo no tiene que ser como una adoración de algo tan abstracto como valores que nunca han existido, ¿no? Sino la creación de algo por venir, o sea, de una verdadera identidad mexicana que hoy todavía no se construye y que esté, pues, fincado ahora sí que, por ejemplo, en valores como la justicia, la igualdad, no solo frente a la ley, ¿no? Sino en cuestiones también políticas. Entonces, bueno, a mí me parece importante sobre todo destacar eso, ¿no? La nacionalidad como un proyecto a construir. Voces de la democracia, arroba, ife.org.mx Sí, herencia del movimiento de independencia. Menciono ahorita un tema porque lo sacaste ahorita a colación, doctor, en relación a qué importante el tema, por ejemplo, de tener estos objetivos de enseñanza para leer y escribir. Lo básico, podemos criticar muchas cosas, ¿no? Porque estamos hablando en este programa de esta visión que nos obliga a poner en un equilibrio los grandes logros y los grandes pendientes de nuestra vida independiente y los ideales que la provocaron. Y en este sentido, ¿qué importante el tema, sí, de esta visión en donde dicen es importante saber leer, escribir, independientemente de todos los rezagos educativos? Y lo estamos viendo hoy en día en las redes sociales, por ejemplo. Claro. Para la construcción de la ciudadanía fue un tema fundamental. Lo recordaba Leticia. Ciertas constituciones del siglo XIX en México, las bases orgánicas del 43, las siete leyes de 1836, vedaban el voto activo y pasivo a quien no supiera leer y escribir al analfabeto. Y esta especie de voto censitario, digamos, culturalmente censitario, no solo era una cuestión de que tuvieras muchas propiedades o no te dedicaras a los oficios domésticos, sino, fíjate, que supieras leer y escribir, tenía sus raíces en una idea muy francesa, por cierto, a pesar de que podemos identificar a Francia con las grandes libertades, jacobinas y la nación, pero muy francesa, digamos, de la restauración y del conservadurismo francés, del moderantismo francés, de que solo una gente que tenga noticia del acto y conciencia de la función puede ejercer el voto responsablemente. Entonces, qué importante era ampliar, en el siglo XIX no nos dedicamos a ellos sistemáticamente, quizá hasta la época del general Díaz, en realidad no hubo un esfuerzo sistemático para ampliar la base de los alfabetizados. Y sin esa alfabetización, como prueban las redes sociales, la ciudadanización es muy difícil de realizar, porque una gente que no hace valer su voz y su voto por escrito, pues es presa de una serie de tentaciones terribles, lo que vimos muchas veces durante el régimen corporativo, la compra de votos, oye, pues yo prefiero tener mi tortibono a ejercer mi derecho al voto. Y que volvemos, siempre es unir y venir en la historia en general. Pero fíjate que aquí hay un punto clave, entre 5 y 6 millones de mexicanos son analfabetas en este país. O sea, valdría la pena preguntarle al Estado qué piensa al respecto, porque podría haber una campaña, simplemente cual que una persona adoptara a otra, pero eso implicaría, bueno, hacer un llamado, a tenerlo como proyecto. Esa es una. Y la otra es que hay alfabetismo disfuncional, y es que tú puedes saber leer y escribir, y eso no implica que comprendas claramente, y eso pasa incluso en niveles de personas que cree uno que es gente que realmente ha desarrollado un nivel de escolaridad aceptable. Entonces, son puntos que están ahí que tendrían que responder quienes quisieran aspirar a la presidencia de este país, porque realmente se habla demasiado, en un nivel donde justo, ¿no?, como una herencia colonial nuestra, se dice y se dice, pero uno dice, ¿y qué dijo?, ¿cuál fue el contenido?, ¿cuál fue el mensaje?, ¿qué quiere?, ¿qué busca?, ¿qué pretende? Y yo nada más quiero aprovechar también y decir dos de los puntos que me parecen que son centrales en esto de que recapitulábamos para no dejar todo perdido en términos de que, victimizarnos, ¿no? Bueno, acuérdense, tus alumnos jovencitos, los míos son un poquito más grandes, tal vez no, ni siquiera lo recuerdan, obviamente, pero en el 97 fue la primera vez que en el Distrito Federal se votó, ¿no?, la ciudadanía tuvo derechos, o sea, así de reciente es, y hay que ponérselos para que entiendan que en términos de historia hay cosas muy, muy cercanas. Sí. Y eso es lo que también hace ver a la historia como algo tan vivo, tan cercano, tan importante. Y comentabas la necesidad de plasmar a través de derechos, a través del Estado de Derecho, estos ideales que no se dan y no crecen y no florecen en muchos lugares o a la velocidad que quisiéramos, también por todo este bagaje cultural, esta participación que hemos o no tenido. Y a mí me gustaría entrar a un tema muy actual en relación a estas reflexiones que han realizado sobre los paralelismos y las diferencias de nuestra situación actual. Pero volvemos a estar en un contexto de grupos en el poder que difícilmente se reciclan, que siguen siendo muy cerrados, que entre ellos mismos, ahora sí que nacen, se reproducen y mueren, se casan, hacen el negocio, tienen injerencia en políticas públicas, en decisiones del Congreso. Es decir, si hay una clase gobernante que al parecer puede llegar a ser muy cerrada y no se ha movido en ese sentido la participación ciudadana en otros ámbitos, en otros estadios. No, y además lo ves, si no conoces a alguien, un político, digo, ha cambiado un poco eso, poco por la transparencia, poco porque uno de repente, si sabes y conoces, puedes ir a algunas instancias para pedir apoyo. Pero en realidad tú ves y dices, bueno, familias de políticos, o sea, es como de médicos, como de abogados, como que no te la crees tanto. Y de repente eso es muy interesante porque creo que se repite en todos los partidos, Elisa, y a mí es algo que me sorprende que con la transición política, la llegada de un nuevo partido a la presidencia y con eso, bueno, todo lo que implica en términos teóricos, ese tipo de asuntos no se movió hacia otro punto, no se incorporó ciudadanía de una manera mucho más abierta y los partidos se resisten a aceptar, desde mi punto de vista, una cosa que es un error garrafal para nuestra historia por la lentitud de todo, es lo de candidaturas independientes, de ciudadanos, de gente que quiere participar y que no necesariamente está representada por estos partidos y que creo que esto es, si no eres primo o amigo, sobrino, o te casas con, o, digo, hay que verlo y habrá radiografías ya, digo, no quiero decir nombres yo acá, pero bueno, es una cosa tan entramada, tan brutalmente entramada. Que es donde entra la importancia de las instituciones y de estos movimientos democráticos que se van consolidando independientemente de que existan todavía estas figuras, que a lo mejor ellas mismas se van transformando por la misma transformación institucional, democrática y legal en nuestro país. Es que estoy pensando, mencionaban el 97, el 88, el 77, y bueno, vemos a los mismos personajes en los puestos más importantes de representación de sus partidos. Siguen siendo los mismos, que estaban en el 97, en el 88. Sus hijos y sus nueros, sus nueras, pero ellos mismos. Es un poco lo de los indignados, ¿no? Y todo este movimiento en Europa, bueno, la clase política, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que haya un estamento de políticos? Y tiene que ver con 1810 y tiene que ver con los sentimientos de la nación. Es decir, no es posible que a los mexicanos nos separen algo más en la consideración, digamos, de la república que la virtud o el vicio. Es decir, no puedes tener más o menos derechos porque pertenezcas a tal o cual partido, a tal o cual estamento. Y yo coincido plenamente con Leticia en el sentido de las candidaturas independientes, por ejemplo. Si no tenemos algo así, que permita que el proceso político fluya, vamos a seguir cayendo en un proceso terrible de estamentalización de los partidos políticos. Y eso no te sirve. Por supuesto que una transición a la democracia requiere partidos muy fuertes, pero partidos muy fuertes que no se confundan con lo que no son. No son aparatos corporativos del antiguo régimen. No lo pueden ser. Otro ejemplo de reforma. ¿Quiénes lo son, no? No lo son, pero hay muy fuertes tentaciones para convertirse y algunos todavía lo son, además, ¿no? O por lo menos tenemos condiciones de estamentalización en cada uno de los partidos políticos nacionales y eso es muy preocupante. Otro ejemplo de reforma es que tenían que aparecer ya el tema de la reelección de legisladores y de la rendición de cuentas de los legisladores a través, precisamente, de la reelección. Esto impediría que las cúpulas partidarias, partidistas, que los estamentos, decidieran en una lista cerrada a quién poner, ahora sí que durante todo lo que dure la legislatura y de manera inamovible y sin rendirle cuentas a nadie más que a la propia cúpula partidista. Es decir, ciudadanizaría a los representantes que son de la ciudadanía. No tienen por qué quedar bien con los presidentes o con los comités ejecutivos nacionales de los partidos. Tienen que quedar bien con sus electores. Lo que pasa es que ha llegado a tanto la reforma que tú mencionabas, Elisa, del 77. Ya es tan esquizofrénico el asunto este del mecanismo híbrido de representación, donde tenemos diputados por mayoría y diputados por representación proporcional. Hasta en el Senado de la República hay una lista nacional, unos señores que quién sabe a quién representan, que ya no sabemos a quién le tendrían que rendir cuenta los legisladores. Eso tiene que cambiar si queremos realmente desestamentalizar a nuestra mal llamada clase política. Déjame agregar nada más un punto y es que la ley no es todo. Porque la ley también se puede usar para darle la vuelta y eso es donde entra la ética. Ustedes recuerdan el caso de las Juanitas. Sí. Este uso, a partir de la ley, bueno, hay entrada de cuotas por género para un número de mujeres en el Congreso. De repente, ¿cómo se usa para meter a un candidato que sea el suplente? Y que no haya consecuencias de eso me parece gravísimo. Pero es el uso también del legislador, también del político y de los partidos de manera totalmente tramposa. Es decir, la ley sí permite una cosa muy positiva que es la entrada de mujeres a ciertos cargos. Ya, gana. Y de repente lo que vemos es cómo se usa. El fraude a la ley. Exacto, entonces el punto es que no basta la ley, pero entonces después haces una ley para castigar. Bueno, hay que hacerla. Y las consecuencias políticas, ¿dónde están? ¿Quién tiene que pagar por un caso como este? Que no puede pasar a la historia como una anécdota, porque además ya queda nuestro léxico mexicano tan decimonónico. Bueno, no todo como muy de júbilo, de risita y de cotorreo. No, tiene consecuencias muy serias ese tema del, por decir alguno, podría mencionar, si quieren, 10, las juanitas. Y habla de nuestra incultura política. Exacto, ¿no? Más bien desmemoria. Aprendes a leer y escribir, pero no te enseñan cosas que construyan el tejido social y el tejido cívico. Y al rato no te quejas de ese tipo de... Sí, se te olvida además, ¿no? No hay memoria en ese sentido. Y en este mismo sentido hemos hablado como de distintos niveles de no únicamente construcción de ciudadanía, sino de aportación de la ciudadanía hacia la construcción democrática. Y me gustaría reflexionar en torno a esos niveles y cómo ven el futuro cercanísimo, un año, dos años, de nuestro país, con todos estos ingredientes que hemos puesto en la mesa el día de hoy. Por una parte, sí, una clase política que sigue siendo muy cerrada, que siguen siendo los mismos, que sigue siendo una clase, ¿cómo le llamaríamos? Oligárquica. Estamental. Estamental, ¿no? Pero que también se mueve, que incluso las propias instituciones se mueven, porque comentaba las instituciones como el IFE, como el Tribunal Electoral, pero también la separación de poderes, por lo menos a nivel federal, ha sido un tema muy importante. El Congreso como un ámbito colegiado es también de gran importancia en nuestro país, más allá de las percepciones negativas que tengan, por ejemplo, los ciudadanos y los mexicanos en relación a los diputados, a los senadores, etcétera, etcétera. Sigue siendo un cuerpo colegiado importantísimo para el equilibrio de poderes en nuestro país. Bueno, viene una etapa muy interesante porque está este tema en donde hay figuras muy difíciles de mover hacia procesos democráticos y, por otro lado, el surgimiento y bollante la ciudadanía resonando a través de movimientos como los que hemos visto encabezados por Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace, el señor Martí y muchos otros que no son tan conocidos o tan seguidos en los medios de comunicación. Pero, por otro lado, la gente a través de las redes sociales, del Twitter, por ejemplo, en donde ya se mueve y se modifican leyes que se querían aprobar la semana pasada en relación a guardar libertades de expresión o lo que sucedió en Veracruz. Entonces, ¿qué panorama pinta para México y cuál es la importancia de la participación ciudadana? No, bueno, pues yo creo que es un panorama, yo lo veo como muy positivo en ese sentido, que tú estás mostrando esa fuerza viva de la ciudadanía en un sentido muy restringida, porque al final de cuentas todo lo que tiene que ver con las redes sociales, bueno, está también restringida a un sector de la población que tenga un nivel de conocimiento, de manejo, incluso hasta de uso tecnológico. Entonces, también no sobredimensionarlo, ¿para qué? Porque vive uno en su propia esfera. Eso yo creo que pinta es importante, ¿por qué? Porque finalmente un candidato dice algo y yo le puedo preguntar por el Twitter, no le entiendo, ¿qué dijo? O sea, usted está hablando, pero nada más habla por hablar, pero no está dando un mensaje concreto. Y eso sería impensable en otro escenario. Una, porque no hay espacios ciudadanos de televisión pública, o sea, es muy difícil acceder. Y la otra es porque generalmente, bueno, no hay esta interacción directa. Pero tienes razón que por el otro lado es impresionante que nuestro país esté habiendo intentos de coartar la libertad, hasta de usar el Internet, el Internet. Entonces, yo creo que las intenciones autoritarias están ahí, que habría que ser conscientes de eso, que yo creo que mucho de la crisis que estamos viviendo, mencionaste esa gente emblemática, que lo son por una tragedia. En vez de que uno se vuelva un ciudadano, que encabece movimientos por lo que cada quien quiera o persiga, que sea una tragedia tan terrible como la que ha pasado a estas personas que tú has mencionado, la que te lleve y que después te ponga en un nivel protagónico. Es la pérdida de un hijo, del dolor más grande que puede existir. Entonces, frente a eso, es que no hay nada más, o sea, ya no importa nada más. Entonces, pero esa es una tragedia, que un país no promueva la ciudadanía, y entonces eso es lo que haga, que permita que algunos empiecen a manifestar y que veamos gente que articula perfectamente un discurso, sin haber ido incluso a la escuela, las personas de Chihuahua que hemos oído hablar, le varó, ¿no? Me parece que eso es muy interesante porque nos muestra una efervescencia y una fuerza hay un optimismo desde mi parte de la ciudadanía, no de la clase política, ¿eh? Por cierto, de mi parte. Una frase para cerrar, nos tenemos que ir, doctor. Yo diría simplemente, Elisa, que México tiene una gran tradición igualitaria, liberal, que tiene que reivindicar, que desde las Cortes de Cádiz, los únicos diputados que defendieron a las castas afroamericanas, ¿no? Para que contaran como seres humanos, fueron los diputados no hispanos, y que hay que honrar esa tradición con derechos sociales que cada día sean más profundos, ¿no? Una muy buena noticia, y la apunto nada más para allá, es que lleguemos, ojalá, a la cobertura universal en materia de salud. Eso cambia, en términos de ciudadanía, completamente el espectro, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Gracias, Elisa. Muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo programa para seguir escuchando las voces de la democracia. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!